En 2009, el New York Times publicó un artículo sobre una colonia de amebas sociales encontrada en Texas. Este, que empieza hablando del descubrimiento de un imperio vasto y pegajoso de miles de millones de individuos unicelulares genéticamente idénticos que fluyen por el barro, está lleno de preocupaciones, moralismos y miedos sobre los límites entre la estabilidad e la instabilidad y la naturaleza y la cultura, los comportamientos de bichas queers, las agencias no humanas y los cruces de límites espaciales y temporales, entre otros. Uno de los miedos principales que se muestran es el del comunismo, llegando a comparar a las amebas con el blog, un monstruo viscoso y amorfo de una película de terror anticomunista de la Guerra Fría, que consume todo lo que encuentra por su camino. También habla del proceso de agregación de las amebas como el suicidio de una supuesta ameba individual, un sacrificio para el bien común. Pero, ¿qué es una ameba individual? Tiene sentido hablar de individuo cuando nos referimos a un organismo que, de un grupo aparentemente descoordinado de células individuales genéticamente idénticas se transforma en una especie vagosa común. Para Barat, las amebas sociales coerizan la naturaleza de la entidad, especialmente todo aquello relacionado con el binarismo individual colectivo. Los terrores del cuestionamiento de estos límites pueden observarse también en el artículo Amibic Morality, que moraliza el comportamiento de las amebas con términos como nobles, tramposas, sanguijuelas, que cooperan con desconocides y que hacen otros sacrificios. ¿Es la naturaleza un ejemplo de moralidad o un activista comunista? A través de la antropoformización de la naturaleza como activista comunista, Barat intenta sacudir la toxicidad del antropocentrismo, que entiende al humano como el único agente moral, usando la moralidad como división entre la naturaleza y cultura. Esta división se ironiza con la idea de crímenes contra la naturaleza, que han sido durante mucho tiempo un sinónimo de las prácticas sexuales homosexuales. Por un lado, con la voluntad de naturalizar la moralidad y el comportamiento cristiano, se entendería a la naturaleza como una buena cristiana. Por otro lado, se hablaría de la gente de tales actos como una bestia, situándolo fuera de lo humano, entendiéndolo así como parte de la naturaleza. Si el acto es antinaturaleza, entonces el actor debería ser opuesto a la naturaleza, pero la supuesta monstruosidad de sus actos lo sitúan dentro de ella. Por lo tanto, el crimen real es justamente la destrucción del límite de naturaleza y cultura, evidenciando su carácter construido. Curiosamente, no hablamos de crímenes contra la naturaleza cuando se desforesta o se crean industrias basadas en la tortura animal, sino sólo cuando hablamos de sexo homosexual. Siguiendo con esto, el discurso de crímenes contra la naturaleza asume que esta es una buena cristiana, siempre pura. Pero, ¿y si la naturaleza es una comunista, una pervertida o una queer? Como dice el biólogo Haldane, el universo no es sólo más queer de lo que pensamos, sino que es más queer de lo que podemos llegar a pensar. Esto no sólo se refiere a los comportamientos homosexuales que tienen muchísimos animales, sino que también habla de la performatividad de todas aquellas bichas no animales o inanimadas ultra-queers. Identidades mutantes deseosas de abertura radical, con una multiplicidad diferenciadora proteica. Agencias de discontinuidad, de una promiscuidad envolvente y una espaciotemporalidad inventiva. La idea de performatividad ha sido esencial para la teoría queer, pero siempre se ha leído como algo únicamente humano. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos es entender los procesos de construcción y abyección de los cuerpos, es extraño que se omitan los seres no humanos, ya que las jerarquías de humanidad y inhumanidad suelen construirse en relación a éstos. Por ejemplo, una táctica clásica de deshumanización es la comparación de un grupo oprimido con un no humano. Escarabajos, ratas, piojos. Es por eso que, en este ensayo, Barat se propone analizar la performatividad queer de la naturaleza. Para evitar volver centro a todo en lo humano, lo aborda desde lo posthumano, cuyo objetivo no es simplemente invertir el humanismo borrando los límites entre lo humano y lo humano, sino que desea entender los efectos que tienen las maneras de establecer estos límites. Incluyendo la constitución diferencial que se le da a la idea de natural y social. Para ello, propone indagar en las prácticas materializadoras de la diferencia entre lo humano y no lo humano, sin asociar directamente toda la acción y efectos a los humanos. Es decir, no solo incluir a ambos como agentes del cambio, sino más bien encontrar formas de pensar sobre la naturaleza de la causalidad, la agencia, la relación y el cambio sin tomar estas extinciones como fundamentales o fijas, derivadas de una noción inamovible de identidad o espacio. Todos los cuerpos vienen a la materia a través de la performatividad del mundo, su interactividad iterativa. Lo que generalmente entendemos como entidades individuales son en realidad partes enredadas de fenómenos que se expanden a través del tiempo. Estos fenómenos no son una conexión entre entidades individuales, sino enredos cuánticos, es decir, componentes ontológicamente inseparables, que actúan de manera intraoperatoria. Por eso nos referimos a sus acciones como intraoperatorias y no interoperatorias, ya que las segundas presuponen la existencia previa de entidades individuales. Es decir, la diferencia no es una relación de exterioridad radical, sino de separabilidad, de exterioridad interna. Así, la identidad no es un asunto individual, sino una multiplicidad interna, una difracción a través de ella misma. Barat propone explorar esta idea a través de la consideración de los actos de la naturaleza como una manera de vernos a nosotros mismos como parte de ella. Seres de todo tipo que la categoría de actos contra la naturaleza pretende defender pero que en realidad demoniza. Para ello, nos presenta las bichas queers. El término queer no se refiere a los actos sexuales de las bichas per se, sino en la manera en la que se relaciona. El término bicha ya es de por sí interesante porque contiene una especie de exclusión, un ser abyecto. Esta exploración no tiene sólo como objetivo repensar las relaciones humanas a través de las no humanas, sino también repensar en las obligaciones éticas que tenemos hacia ellas. El rayo es un acto de la naturaleza arquetípico. Popularmente se cree que la única lógica que existe en su comportamiento errático es que nunca cae en el mismo lugar. Sin embargo, esto no es cierto. Los rayos tienen siempre la misma estructura, sólo que la ruta que toman no es la más económica. Es decir, no es una descarga lineal que va de la nube al suelo, sino un arco eléctrico cuya dirección oscila de arriba a abajo. Antes de la descarga, hay una comunicación entre la Tierra y el cielo. Los edificios y otros objetos de la Tierra pueden iniciar la posible descarga al enviar guías de movimiento ascendente que invita a los rayos a unirse a una chispa de viaje descendente visualmente no detectada, llamada ruta principal de paso. El rayo inicia la descarga sin saber qué geografías se encuentran abajo. Cuando está a unos 10 metros del punto de caída, la ruta principal de paso se percata al punto final. Una chispa sale del punto donde caerá y se propaga trascendentemente para encontrarse con la ruta principal de paso, completando el camino hacia la Tierra. ¿Qué mecanismo funciona en el intercambio comunicativo entre el suelo y el cielo de esta relación inanimada, extrañamente animada? ¿Cómo se anticipa el intercambio a sí mismo? ¿Cómo entendemos el hecho de que la existencia de la emisora y receptores sea derivada de una relación no local en vez de precederla? ¿Si el rayo aviva el límite entre la vida y la muerte? ¿Si existe en el filo de la navaja entre lo animado y lo no animado? ¿No parece que caiga a veces en un lado y a veces al otro la división? Siguiendo con los enredos de la figura, del emisora y la receptore, las células neuronales receptoras de la raya son capaces de anticipar la llegada de un mensaje destinado a ellas y se desbloquean para estar listas para recibirlo. Esta acción a distancia confunde la lógica de la causalidad, ya que si la célula se expande en un espacio-tiempo dilatado que le permite estar en varios lugares a la vez, los límites entre lo que entendemos como emisora y receptore se ven comprometidos, así como el estatus del mensaje. Estas paradojas implican que las estructuras temporalidad y causalidad no pueden entenderse como algo universal, ya que solo pueden aplicarse unos cuantos fenómenos. La siesteria pertenece al grupo de dinoflagelados. Los dinos, que son microorganismos generalmente unicelulares que forman parte del fitoplacton de agua dulce marina. Los dinos no son ni plantas ni animales, pero pueden actuar como ambos. Muchas de las especies son mixotrópicas, es decir, que cambian sus hábitos alimenticios dependiendo de las condiciones ambientales, fluctuando entre alimentarse como plantas o como animales. Las condiciones ambientales también hacen que cambien las maneras en las que se reproducen, generalmente sexuales, pero no siempre. La siesteria piscicida es una especie de dinotóxico, responsable de la muerte de millones de peces. Después de décadas de investigación, los científicos son incapaces de precisar la naturaleza de la siesteria y sus performances debido a su identidad indeterminada, que existe en relación con el ambiente en el que se encuentra y que por lo tanto resulta imposible estudiar como individuo. Es decir, si quieres saber cómo son la siesteria piscicida o asesina de peces, individualmente, solo obtendrás la siesteria no tóxica, ya que estas piscicidas son en relación con los peces. De hecho, la toxicidad no es una propiedad inherente de un estado de vida particular, sino un conjunto de manifestaciones temporales de un ciclo de vida variable que no puede ser isolado de las interacciones que las causa. La siesteria tiene una memoria bioquímica sobre estímulos creados por peces vivos, introduciendo una dimensión temporal variable a la relación entre los organismos y su ambiente. Por lo tanto, como en los ejemplos anteriores, las performances de la siesteria no pueden ser localizadas en el espacio-tiempo, evidenciando que la causalidad de los dinos no responde a un modelo determinista, sino a una interactividad iterativa. Con la ayuda de un microscopio electrónico, un grupo de científicos de Estados Unidos y de Alemania lograron grabar por primera vez el comportamiento dinámico de los átomos que componen la estructura cristalina más delgada del mundo. La naturaleza del átomo se basa en determinación. En el modelo de Bohr, cada átomo tiene un núcleo, compuesto de protones y neutrones, con electrones que residen en orbitales discretos alrededor del núcleo. Cada electrón en un átomo ocupa un número finito de niveles de energía discretas. Cuando un electrón salta de un nivel alto a uno bajo, se emite un fotón con la frecuencia, es decir, un color, de la diferencia energética entre los niveles. Por lo tanto, cada línea espectral es el resultado de un electrón saltando de un nivel alto a uno bajo, un salto cuántico. Cuando un electrón hace un salto cuántico, lo hace de una manera discontinua. Inicialmente, el electrón está en un nivel energético y de repente está en otro, sin haber estado en ningún lugar intermedio. Sin embargo, si el fotón solo puede crearse en el salto, ¿en qué punto se emite el fotón si no pasa por ningún espacio entre los niveles y cuando está en los niveles no hay ningún cambio de energía? Por otro lado, si el átomo emitiese un fotón al irse del nivel alto, tendría que saber dónde va antes de irse, para poder emitir la frecuencia exacta y así conservar la energía. Los saltos cuánticos no son simples desplazamientos en el espacio sobre el tiempo, sino que el aquí y ahora y el ahí entonces no están anclados. No hay ni espacio ni tiempo para que existan. Si la naturaleza de la causalidad falla en un grado tan alto como el que la causa no sigue simplemente al efecto una y otra vez, ¿cómo es posible orientarnos en el espacio o el tiempo? ¿Podemos seguir afirmando que el espacio y el tiempo existen? La causalidad queer interrumpe la continuidad de una manera que dificulta la existencia de lo que conocemos como estabilidad, ya que la naturaleza del cambio cambia con cada interacción. Según Niels Bohr, la física cuántica evidencia que las entidades, átomos, electrones, fotones, etcétera, no tienen una identidad ontológica inherente, sino performativa. Según las físicas clásicas, si quieres saber si algo es una partícula o una onda, tienes que hacer el experimento de la doble rendija. Este consiste en enviar una entidad por dos rendijas de una pantalla una y otra vez, hasta que se desarrolle un patrón. Si aparece un patrón de difracción, es decir, una interferencia de las entidades, significa que es una onda, ya que quiere decir que pasa por las dos rendijas simultáneamente. Si no es así, es una partícula. Sin embargo, la física cuántica cuestiona la clasificación ontológica clásica de las entidades en estos dos tipos. Imagina que hacemos un dispositivo para observar lo que pasa cuando una onda pasa por una rendija, antes de llegar a la pantalla. En este momento, esta no se verá como una onda, sino como una partícula. Por lo tanto, la naturaleza de la entidad cambia dependiendo del aparato que usemos para determinar su naturaleza. Así, Bohr entiende que el concepto de onda y partícula no son objetos determinados y delimitados con características inherentes, sino lo que él llama un fenómeno, que sería la inseparabilidad o interactividad del objeto y el aparato, evidenciando empíricamente que la identidad no es fija e inherente, sino performativa. Esto hace que las ideas de performatividad de Butler tengan un sentido más allá de lo humano, entendiendo las teorías de deconstrucción no como imaginaciones de la mente humana y cultura, sino como acontecimientos queer del mundo. Por otro lado, imaginemos que el dispositivo para observar lo que pasa en la rendija borra las evidencias justo después de que la entidad pase por la rendija. La entidad en cuestión volvería a ser entendida como una onda. Esto quiere decir que la identidad de la entidad cambia por algo que pasa en el futuro, evidenciando no solo que la antología de esta no es nunca fija, sino que siempre está abierta a relaboraciones futuras y pasadas. Las físicas entienden esto como una posibilidad de cambiar el pasado. Sin embargo, Varad interpreta que el pasado nunca ha estado allí y que el futuro no es solo lo que pasará, sino que el pasado y el futuro son relaborados y envueltos iterativamente a través de las prácticas iterativas de la distribución del espacio-tiempo. Cuando la información del dispositivo se borra, el resultado de la pantalla no es el mismo que el primero que hemos mencionado, ya que contiene los rastros de lo borrado. Es decir, el pasado no está cerrado, pero no es el presente. El pasado y el futuro son iterativamente reconfigurados a través de la interactividad del mundo, que contiene la memoria de todos los rastros. Estos bicheríos cuestionan muchas de las suposiciones de la ontología clásica, entre las cuales está la idea de que el mundo se ha compuesto por objetos individuales con unas propiedades y límites determinados, que el espacio es solo un volumen donde ocurren eventos, que el tiempo es un parámetro que avanza de manera lineal y que las causas siempre siguen a los efectos. Las performances queer de la naturaleza no solo desafían nuestra concepción del tiempo como algo homogéneo, sino que también cuestionan la idea de identidad y sus derivados, incluidas la causalidad y la responsabilidad. Como alternativa, Varad propone el concepto de la ontología cuántica, que se basaría en la existencia de fenómenos en vez de cuerpos independientes. De esta manera, diferenciar los cuerpos no significaría solo cortarlos separados, sino cortarlos juntos en el mismo movimiento. Cortarlos juntos, separados. Esto no significa que todos los cuerpos seamos uno, sino que la diferencia sería como un enredo, hecho de relaciones irreductibles de responsabilidad. No habría una división fija entre el yo y el otro, el pasado y el futuro, el ahora y el aquí y la causa y el efecto. Por lo tanto, no existirían los actos contra la naturaleza, ya que serían solo actos de la naturaleza. Esto no quiere decir que se reduzca la cultura a la naturaleza, sino que la cultura sería algo que la naturaleza hace, rechazando así la idea de que la naturaleza es inherentemente inadecuada, que necesita de la cultura para tener valor, sentido y agencia. Una ética del enredo implicaría posibilidades y obligaciones para reelaborar los efectos materiales del pasado y del futuro, entendiendo que el espacio-tiempo puede y debe ser reconfigurado. ¿Qué pasaría si reconociéramos la diferencia como un acto material, que en vez de ser una separación radical, signifique crear conexiones y compromisos? Gracias. Gracias. Gracias.